Tardé en volver, me entretuve, buscándome la vida deambulé Anduve de nube en nube, estuve de hotel en hotel, el amor de la pluma obtuve por haberle sido fiel Tuve millones de rimas agarradas a mi piel, decía no te soltaremos hasta estar en el papel ¿Sabéis quién soy? Hijos de dama de burdel, me seguís viendo, sabéis que sigo siendo aquel He vuelto más maduro y más abstracto, más exacto y con más tacto, dejando a MCs en el acto estupefacto Hoy he vuelto con lo puesto de nuevo en tu parque aparco, pongo la flecha en mi arco y en tu piel mi rap de marco Hoy he vuelto dando el resto con más textos, darme un micro abierto, soy especialista en esto Hoy me muestro con un nuevo manifiesto, en guardia, atento, falsos no respetan esto Estoy aquí para que claves en mí tu dedo índice, hacerte entrar en trance y convertirte así en mi cómplice Inalterable, como el gesto de una esfinge, lince sin límite que os vigila vía satélite Sigo en busca de mis diosas y mis musas, haciendo poesía difusa para las masas confusas He vuelto, como no, se me exige, no hay excusas, tengo la rima implacable, calambre de mil medusas Estoy aquí por ti, que sin mí te falta el aire, he vuelto para que bailes, darte pitbulls y rock bailes Para ti, con capuchas como frailes, no lo ves He vuelto para que palies tu set lírica, dispuesto a acabar con tus defensas como el tétano Estamos surcando océanos con la solidez del ébano ¿Quieres coger mi rap? Pues si hace falta róbalo, como un trofeo, elévalo, como el oro, consérvalo He vuelto para haceros disfrutar y echar confeti, a desterrar al serengeti, a MCs que buscan confeti Aquí, para dejar enorme huella como el yeti, es mi expediente X, mi Spanish History X Que, que, he vuelto El mundo es mío El mundo es mío Habéis visto lo que he visto, habéis estado donde yo Habéis roto con lo previsto, habéis sangrado por amor Habéis vencido a la suerte, habéis jugado al ajedrez contra la muerte Y aguantado hasta quedar inconscientes La experiencia mi maestra, yo fui su mejor discípulo Nunca dejé en blanco capítulos Queréis tener testículos, jugáis a ser Dios Y solo hacéis el ridículo Cuando diréis adiós Yo vivo entre millones, que se buscan unos a otros A veces decidme, a quienes buscáis vosotros Voy combatiendo monstruos Batalla humana y urbana Ciudad de restos, ciudad sin rostros Porque el 091 puede ser el 666 Porque USA, a veces es el KKK Porque el sonido del tic tac Luego puede hacer Big Bang Y mientras unos hacen, otros hacen Es solo un flashback, uno de tantos Es mi batalla de levanto En la que caigo contra MCs y me levanto Dicen que ando del revés Y aquí me ves Con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío El don es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío El mundo es mío El hip hop es mío El don es mío El tiempo es mío El reto es mío El asfalto es mío El juego es mío El mundo es mío Muchos me miraron como a un héroe Yo era solo un aprendiz Conviviendo con los chicos del maíz Sin dejar que me entre polvo en la nariz Voy a por todas Sintiendo cada segundo como un momento Kodak Nadie me puso alas Pero aprendí a volar No detuve vuestras balas Pero aprendí a esquivar Me quisisteis evitar y eliminar Dejarme solo como un náufrago perdido En la inmensidad del mar Yo haré del rap huracán Si me roban sería un Doberman Lograré que en su dissman repitan cada refrán Que me oigan desde el barrio de San Blas al Yucatán Mientras yo escribo tranquilo y me rulo otro McMardigan Y es que escuchar tu mierda es como comer pan con pan Yo hago de mi micro un garfio como Candyman Traigo el dolor como Method Man Intoxico entre asfalto y alquitrán Puse mi hocico, jefe mi chico Yo te dedico mi poesía mezclada en tu melodía Seremos como Bonnie and Clyde algún día Mi amigo el libro, mi signo Libra Mi estilo libre Y no hay balanza que equilibre Palabras de este calibre a las que echáis mal de ojo Parecéis brujas Lo clavo en hojas como agujas desde mi burbuja Dice que ando del revés Y aquí me ves con la cabeza bien alta y el mundo bajo mis pies El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío, el mundo es mío, el mundo es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío, el mundo es mío, está en mi mano, el mundo es frío y mi rap butano traerá el verano Aquellos que busquen paz y quieran despertar temprano A los que digan la verdad, aunque después lo paguen caro, mirad en los prados de asfalto Me encontraréis, id más allá de murallas, me veréis Buscad en las cumbres del Himalaya, si queréis tocar el himno del canalla Ya desapareceréis, jamás entenderéis la esencia de la rima eterna Si vuestra mente enferma sigue andando entre tabernas Si vuestra mente enferma sigue aislada en las cavernas Mamándola entre piernas, del gran mal que nos gobierna Yo vi la belleza en las cabezas de las bestias Y sentí la tristeza entre las luces más intensas Yo me encontré con la muerte y la besé Viajé a través del universo y ya regresé Ahora todos dicen Nacho, eres gran poeta Eres quien mejor nos muestra la vida oscura e inquieta del planeta Gran poeta, gran poeta, ese es Nacho, nuestra gran arma secreta El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El hip hop es mío, el don es mío, el tiempo es mío, el reto es mío, el asfalto es mío, el juego es mío El mundo es mío Ya sabéis, nací para esto Crecí con esto, viví por esto Son muy pocos los que me ganan en esto Mi historia hoy es un rap que hará historia Poesía difusa, 2003 El mundo es mío Ese es el desafío Nats El mundo es mío Luces y asfalto, coches y gritos Risas, prisas, robos, delitos Drogas y modas, vivos escritos Ciudades brutas, barrios malditos Soy un solitario urbano, los necesito Humos y ruidos, muertos, vivos Ejecutivos y vagabundos Que viven juntos Avenidas cruzadas Manadas de personas pasan a mi lado Indiferentes, presentes pero ausentes Gentes que compran, gentes que venden Mis qualman que se encienden Todo cambia Todo se comprende Ensis comienzan a escupir basura En mi oído mierda pura Dime Hay droga más dura Caminando por la vida Golpeando a la mentira Giras, esquinas No odias este humo que respiras Confusión Con poca comunicación Evasión Mejor opción Hip hop Mayor pasión En mi mundo, en mi cosa Rimas, cassettes y cables Mi alma y los auriculares Inseparables Buscando ser feliz Con las cosas más sencillas Y mis qualman se conectan Las calles brillan La música en mis qualmans Hacen que el mundo se calle Que nada falle Que aguante y no me desmaye La música en mis qualmans Hacen que el mundo se calle Que no me estrelle Y que no pierda detalle La música en mis qualmans Hacen que el mundo se calle Y todo fluye Hoy pocas cosas me destruyen La música en mis qualmans Hacen que el mundo se calle Y tú la oyes Mientras huyes Calle 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 Hey yo jamás sigo el camino Lo seguro ya no trae misterio Veis aún en sí de aspecto serio Mezclarse entre la muchedumbre Acostumbrándome a las malas costumbres Y que la LBC alumbre Mi camino hasta llegar a la cumbre Que cumbre Que cima Que fama Muchos por llegar allí Venderían a su mama Escribo poemas Para que veas Tras la pared de mi piel Espero que me entiendas bien De todos mis pensamientos Ahora te hago testigo Camino Contento Por lo menos sigo vivo Más rimas Más pilas y trazos Sabiduría inyectada en mi oído Sientes los pinchazos Miss Wallman y yo Yo y Miss Wallman Naciendo de tempestades calmas Haciendo sordas las alarmas Y sin más armas Hoy no me queda nada Solo quiero caminar Y escuchar mierda rimada Ves que la suerte está echada Pero soy inmune Sintiendo vuestras miradas Cuando el micro a mí se une La realidad es esta Y la realidad apesta Pero Miss Wallman se conectan Y ya nadie me molesta Que nada falle Que aguante Y no me desmaye Que no me estrelle Y que no pierda detalle Y todo fluye Y pocas cosas me destruyen Y tú la oyes mientras huyes, que nada falle, que aguante y no me desmaye, que no me estrelle y que no pierda detalle, y todo fluye, hoy pocas cosas me destruyen, y tu la oyes mientras huyes. Luces y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas, b-boys escritos, ciudades brutas, barrios malditos, soy un solitario urbano, los necesito. Luces y asfalto, coches y gritos, risas, prisas, robos, delitos, drogas y modas, b-boys escritos, ciudades brutas, barrios malditos, soy un solitario urbano, los necesito. En esta rápida 2001, odisea en el espacio que consumo, mientras me fumo bien nulo, mi luz en tu mundo oscuro, no temáis por mi futuro, que salvaré mi culo, os lo aseguro, en esta rápida. 2001, odisea en el espacio que consumo, mientras me fumo bien nulo, mi luz en tu mundo oscuro, no temáis por mi futuro, que salvaré mi culo, os lo aseguro, en esta rápida. Sumida en ambientes tóxicos, pronósticos desfavorables, es mi pánico en tus pafles, conocí culpables y vi a víctimas caer, veis dinero florecer, y os marchitáis en vuestro ser. Los meromeros, guerrilleros, callejeros con poder, mi placer al agujero, jamás me fuisteis sinceros, yo consciente de tener una respuesta. Está escondida en mi rap, mientras el mundo va de fiesta, pero la fama cuesta, y aquí es donde vais a empezar a pagar, con su zor, sin trampa ni tongo, que gane el mejor. Yo siempre con historias asombrosas que contarte, especialista en coger un micro y no engañarte, y a la mierda lo que hiciste, a la mierda que escuchaste. Mi poison underground, pues en el cielo está mi arte, y mi nombre entre los astros, no necesito pactos, vi vuestro rencor abstracto, y me esfumé sin dejar rastro. Harto de noces, que venden mil y se creen dioses, raras voces, malas voces, no me roces, no nombres si no conoces, chico, es la rap vida, para muchos, hablar mierda y pegar cofres. En esta rap vida 2001, hoy sea en el espacio que consumo, mientras me fumo mi rulo, mi luz en tu mundo oscuro, no temáis por mi futuro, que salvaré mi culo, os lo aseguro, en esta rap vida 2001. 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 Mi país, por eso sigo aquí, bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris Mi país, aquí nací, mi país, aquí crecí, mi país, aquí soñé y viví Siento así, me quedo en ti España, mi país, supongo que es casualidad Aunque lo cierto es que nací para crear incomodidad Escribí en cautividad bajo las luces de neón Y no vi intenciones nobles, corazones son de roble Nada se le consiente al que nada contracorriente Y así es, como serpientes entre tus pies Mirando atento hasta mi patria, agria, milenaria Conocer su historia a fondo es tarea necesaria Por eso hablar con ancianos me ayuda a reflexionar Sobre esos años oscuros, época dictatorial Hoy las cosas han cambiado, ¿y eso de qué me sirve? Me roba un año el Estado y luego dice que soy libre Es la actitud más típica, hipocresía política, violencia doméstica Que la mujer mastica con dolor El olor de estas calles que me mantiene atento En las que vuestros hijos caen sobre el cemento En las que no hay aliento para jóvenes que solo soportan órdenes En trabajos basura, con contratos basura España tierra pura, España tierra de sol pero difusa y oscura Mi país, tierra donde yo nací Mi país, está pintado en mí Mi país, por eso sigo aquí Bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris Mi país, aquí nací Mi país, aquí crecí Mi país, aquí soñé y viví Te siento así, me quedo en ti España, esta es mi España De goles, toros y santos De bares, playas y mantos De peinetas, flamenco y cantos Del oro para unos cuantos quienes son Yo poeta con el don De dejar la verdad en cada renglón Y mi nación, que me crecer su población a ritmo histérico Como códigos numéricos No hay méritos, no hay héroes, no hay estrellas Solo hay muchachos que ven bombas y juegan con ellas La España del PP, la del Olén Donde quedamos y tomamos un café La tierra de la fe Aquí fue donde te crié Donde di la vida Donde tuve suerte de tener una familia unida Y dime qué sucede en esta España De la araña de poderes De duros amaneceres De inmigrados sin papeles De curas, policías que prohíben placeres Mi país, tú de dónde eres Mi país, al suroeste de Europa Aquí donde está mi tropa La que alimentó mi boca y me dio ropa Mi país, testigo de mi luz y mi melancolía Testigo de los actos de mi día a día Mi país, tierra donde yo nací Mi país, ha pintado en mí Mi país, eso sigo aquí Bajo tu cielo azul, sobre tu suelo gris Mi país, así nací Mi país, así crecí Mi país, así soñé y viví Te siento así, me quedo en ti La inocencia de la infancia El sueño de la adolescencia en ti Mi cárcel y mi paraíso Mi principio y fin España, ahí estuviste cuando vencí Cuando perdí, solo tuviste los pasos que di España, llena de tradición y magia De penas y hazañas, de duende y de gracia España, escenario de una falsa democracia Decorado de esas fotos que repaso con nostalgia Esos días de rosas, esas noches peligrosas Esas mujeres hermosas como grandes diosas Esa sangre en las baldosas Donde el terror secuestra y sin más opción Todo un pueblo se manifiesta Son eternas fiestas, sagradas siestas Bajo un sol de justicia muchas veces injusticias muestras Mi país, mira como prospera Mientras protege su cartera y espera España, siempre lo harás todo a tu modo Orgulloso de nacer en este lugar del globo Por eso te canto y te lloro Y en la distancia te añoro Sabes que te adoro España a pesar de todo Mi país Nats Desde mi escritorio a todo el planeta Tierra He vuelto a veros En escenarios En vuestras radios En vuestros barrios ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños El niño quiso conocer y nadie supo responder El niño no encontró el cariño que él creía merecer Así comenzó a crecer y a desobedecer Aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer El chico es mediocre al parecer Y no destaca ¿Qué hacer? Si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca Si ya no es un chico tranquilo Anda demasiado rápido en el filo Y pende de un hilo muy fino No ve a nadie detrás en su defensa Entonces piensa que diez golpes por un beso no compensan Inocente adolescente Se siente confuso Y se comporta nervioso ante los intrusos Conozco a muchos de esos muchachos En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos Hechos diarios en tu barrio y en el mío ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien? Actuando con violencia solo para que te miren Importándote una mierda que los demás se lastimen Si tus colegas lo piden ellos te aplauden y ríen Es el deporte que en las calles se practica Medallitas, chandas y esto parece la villa olímpica Cada noche en cada parque son escenas típicas Tónicas de esas vidas claustrofóbicas Para chicos herméticos, lunáticos El ocaso del fracaso les ha vuelto problemáticos No quiero causar pánico con las cosas que explico Ni que me entienda el presidente Él siempre ha sido rico Tan solo practico atípicos registros líricos Predico el rap pacífico en estos paisajes árticos Es lo único que os queda En cualquier país, cualquier ciudad Sobre cualquier acera No dejéis que el amor muera Es lo único que os queda y lo sabéis Lanzad la moneda Aguantad la espera y lo veréis Que no se siente el cebo hasta que por fin se muerde Ni se echa de menos algo hasta que se pierden Que no recuerden Dime por qué se duermen Por qué se pierden Crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar ya está perdida Dime por qué se duermen Por qué se pierden Crecen demasiado rápido y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Si ayer fue el signo de la paz Y hoy es el logo del Mercedes Y en los parques ya no hay niños Internet los atrapó en sus redes Ahora el chico cometerá delitos leves Debe parar su obsesión Por todo aquello que no tiene No tiene capacidad Dime la responsabilidad Y así perderlo todo al no afrontar su realidad Y la verdad no sé Si es un problema de la LOXE Y un gobierno que os quita el futuro Y luego os vendió un porche Por eso el chico sigue sumido en su crisis Distolitas ni su crisis Pudrieron su materia gris Parálisis mental Ciclo vital en espiral Tan solo ancianos y jóvenes locos Corrapsan el hospital Y no es casual Esta desesperación A causa de una educación Que inspira desmotivación Está de moda ser el malo El más villano El más cabrón Y hacer la mayor locura Para llamar la atención Triste confusión Entre el miedo y el respeto Pero el chico se siente grande Cuando pasa Y los demás se quedan quietos El chico que jamás encontró afecto En una sociedad infecta Que solo acepta a hombres perfectos Detesto Que me tachéis de reverendo Tan solo estoy respondiendo Viendo lo que está pasando A todos los oídos Que me estáis escuchando A todos los niños perdidos Que me estáis buscando Seguida andando Soñando con tener el mando Me quedreves Creen ser jefes Traicionando hasta su propio bando Formando mafias absurdas No hay control entre esas curvas Por las que circulas ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras? Perdonando vidas ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? Dime por qué se duermen ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido Y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Ya está perdida Dime por qué se duermen ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido Y no entienden Que se les pasa la vida Que no hay salida Cuando quieren rectificar Ya está perdida NS Chico problemático De cada calle De cada ciudad Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú mismo ser o no ser. Gracias por ver el video. Gracias. Y después entre micrófonos fallamos. Nos sentimos rápida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Amor y guerra. ¡Suscríbete! 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 obtenerte, tabúes morales, crees que deben protegerte, tú te encontraste conmigo y ya te digo, tienes suerte, si quieres amar amemos, si quieres hablar hablemos, doblemos la apuesta y si hay respuesta tripliquemos, tenemos veneno obsceno, pero somos buenos, dando más por menos fenómenos, me temo hasta el extremo supremo, brindemos por lo que tenemos, ya lo creo, nos lo merecemos, yo rodeo y merodeo en tus deseos, y a eso vine, hacer de esta cita a un cine con versos en verdes jardines, dos delfines, almas afines, y mis fines más allá de los confines de cualquier placer, mi micro, mi litro, mi filtro, un ciclo evolutivo fue como un paseo por las nubes, cuando tu piel toqué, no sé por qué, pero no lo controlo, solo sé que no sé por qué detesto dormir solo, es otro intento de mezclar tu aliento con mi aliento, y por un momento, olvida el sexto mandamiento, no hay nada malo en desearlo y en quererlo hacer, nada malo en recorrer tu cuerpo en busca de placer, no hay nada malo porque sé que tú también lo estás sintiendo, ven, violir al sexto mandamiento, no hay nada malo en desearlo y en quererlo hacer, nada malo en recorrer tu cuerpo en busca de placer, no hay nada malo porque sé que tú también lo estás sintiendo, ven. Completamente loco por recar, me, me, me captas, completamente loco por recar, tengo tus posparos. Prostitutas elegantes, seducen a principiantes, maridos insatisfechos, buscan noches excitantes, todo tipo de gentes y de ambientes, y todos son amantes que se acarician sin cuantos. Cada cuerpo es diferente y cada mente también, se trata de pasarlo bien, comunicarme al cien por cien, a mí me alegra, somos de barro y no de piedra, creados para hacer el amor y no la guerra, y en algún libro he visto más de cinco mil estilos, Kama Sutra, Sodoma y Gomorra, por ahí van los tiros, es divertido el roce del preservativo, solo es tú y yo, celebrando que seguimos vivos, y si has perdido la ocasión, bórrate un tanto, haz acto de constricción y propón confesarte pronto, tonto, no ves que el mundo es porno, ¿qué vas a hacer? si los ojos se van sin querer, si mi cuerpo es un horno y tus contornos quiero conocer, me suele suceder y no hay espera, así la sangre se altera sin ser primavera, pasar la noche entera será mejor, ¿te gusta salvaje, perra? ¿te gusta tierno mi amor? no sé por qué, pero no lo controlo, solo sé que no sé por qué me jode dormir solo, es el momento en el que mejor me siento, y si estás de acuerdo, olvida el sexto mandamiento En cambio, Shadjate Tengo truco en barrio Tengo truco en barrio Tengo truco en barrio Tengo truco en barrio Arma Blanca El final 2003 España se abre de piernas ante nosotros Más vale que cargues tu micrófono de bala Entre litros y bases Y micros y frases Verás a cuatro aces disparando entre los flashes Arma Blanca Y NS Esrifles contra nuestros cables Es Arma Blanca Y NS Para darle agences con clases Entre litros y bases Y micros Y frases Verás a cuatro aces disparando entre los flashes Es Arma Blanca Y NS Esrifles contra nuestros cables Es Arma Blanca Y NS Para darle agences con clases Hoy mis días más amargos son dulces cuando me salgo Entre las luces mi rap te seduce y sobre ti descargo No sé si desperté de mi letargo Sin embargo sé que valgo porque el público grita Cántate algo No es un halago, es el juzgado solo por saber con quién vago Yo a vos trago, habéis drogados y pasaos de trago De intros a outros, seré un astro, seréis mi rastro como Armstrong Y tus sellos sufriré un embargo como Castro Porque tu rap no cubrirá los gastos Porque los MCs no tienen la voz ni las tetas de Tony Brasco Incumplimientos de contratos son actos de sellos baratos Así no subirás de estatus con tu DJ ante los platos Ya no apareces ni en platos ni en escenarios Eres el plato necesario del que hablan los novatos Con un trato ingrato Ya se inspira y coca aspira matando su olfato Niñato, mi canto el sulfato, mato a través de tu aparato Descato datos y debato, lo que haya afuera se genera En esta era revistas de tercera operan jodiendo tu carrera Nada que ver a ver con MCs o cualquiera Son ya diez primaveras describiendo las aceras La fama es efímera, de ellas se alimentan muestras críticas Sin mi materia prima en tu Dixman mi vida es típica Entre tantos, entre sonrisas y llantos En mi cuarto, yo solo aporto un impacto en este contacto Para darte un adelanto Así es como me comporto, jamás me importo Dejar absortos a esos tontos con pensamientos cortos Sabiendo que tan solo me permito aciertos Que veis mis movimientos con lentes de aumento Sabiendo que me estáis siguiendo Que controláis mis actos Que estudiáis mis textos Y que inventáis defectos Hablo el perfecto Mi rima sigue intacta, sigue exacta Impacta vuestras mentes ¡Es rapta! ¿Será que estar en una secta? ¿Será que se inyecta? ¿Será que es gay? ¿Será que la fama le afecta? ¿Y se cree el rey? Hoy soy visto y no visto Insisto en que no voy de listo Estoy por encima de la ley ¿Veis? Que no tengo remedio Soy como la vejez Que busca desensatez Se muerde la cola este pez Y otra vez el frustrado artista Ha cambiado de concepto Y por supuesto Se ha transformado en juez La estupidez Danza en sus cabezas Son piojos Proclaman aquello Que desconocen Y su antojo Por eso cuando aparezco Comenzáis a hablar flojo A evitar mi reflejo Y a mirar de reojo Estoy en el punto de mira Disparadme si queréis Alzad el dedo Y señalarme si me veis Investigan como el Gremlin Cada cosa que yo diga Pertenezco al alto standing Del rap De instintos mi vida Es mi vida Estar en vuestro punto de mira Tanto que he llegado a pensar Que el mundo en torno a mi gira Es mucha gente que respira Para ver A lo que este ser De carácter difícil De entender Aspira Es saber que dirán Si no cumplo con sus expectativas Y no soy como esa relativa Imagen que tienen de mí Manía obsesiva Por querer que demás Cese un MC Cuyo trabajo es derribar A cualquier rival con saliva Y no esquivarse el centro De vuestro sentido ocular Lo vuestro es emular A la prensa rosa Buscar un titular De un modo singular Especular Lo mío es inocular En cada auricular Veneno de tarántulas No me dejo manipular Mientras vuestro pensar pendula Según os vio deambular Bajo una u otra cúpula Por tener una trayectoria circular Miráis la mía ¿Quién creéis que sois para mis compañías estipular? Yo en cuadrículas Hallé la fórmula Que aquí os traigo Así que tranquis Os saldréis como los yanquis del Saigón Es de rigor tocaros el ombligo Y hablar mierda al tiempo Sois arena en el desierto Os perdisteis en el tempo En poder joderos hoy Yo invierto líneas Pero no vine a esparcir vuestros restos Sobre este ring Solo me trajo un tinaca De fecas sobre los sellos No Es sin ellos Provocar un biber en cuellos Como Juan y Mnaca Entre litros Y bases Y micros Y frases Verás a cuatro ases Disparando entre los flashes Es arma blanca Y NS Sus rifles contra nuestros mables Es arma blanca Y NS Por la light del cisco Un clase Entre litros Y bases Y micros Y frases Verás a cuatro ases Disparando entre los flashes Es arma blanca Y NS Sus rifles contra nuestros mables Es arma blanca Y NS Por la light del cisco Un clase Rap mental Rap universal La rage Hoy Marsella y Alicante Unen sus fuerzas Nosotros somos la voz De todos los que aprendieron Del ayer Por todos los freres Todas las que su amor sincero dan Por todas las mermes De todos los que buscan libertad Sabiendo que no volverán Las voies de nuestros clans Traversan el tiempo Todos los que en hip hop Se dejan ver Por todos los freres De todas las que en paz Vienen y van Por todas las mermes De los que saben Que otro amanecer Alcanzarán y vivirán Las voies de nuestros clans Traversan el tiempo Es la voz de los grandes Es la voz de vuestras vidas Si Solo hay una vida Y un sentido para darle Y no pienso esperar al tiempo Porque él nunca se paró a esperarme ¿Me entiendes no? Conecté mi alma a un micrófono Y así sonó Hoy vuestros cuellos al unísono Se mueven Que temen aquellos Que nada tienen ¿Cuántos caben en mi círculo? Dime ¿Quiénes me ven? O haces lo que todo el mundo Y le caes bien a todo el mundo Que te den No vivo al este Dele den Ni muchos lo saben Ven acércate Esta es la voz Que va a iluminarte Enchupa el cable Y entretente mientras hable Estatua Actúa Puntúa Por los tuyos ¿Qué más te dan esos rumores Y esos murmullos? ¿Qué más te dan? Solo importas tú y tu experiencia Porque entre tú y tú Solo estáis tú y tu conciencia Cuestión de paciencia Coherencia Perseverancia Solo será tu acción La que cambie tus circunstancias Muévete Deshazte de manadas De bocazas De sastidas Atrapadas Entre paredes y espadas O verás tu pisada Posada De nuevo en la nada Aquí nadie regala nada Y tú sigues sin hacer nada Ciudades superpobladas Donde unos se quejan Donde tantos tontos Se creen libres entre flejas NS y Faf Lagas Letal pareja Aléjate comadreja Lo tuyo ni se asemeja Rata Que aquí no existe lugar Para la etrata Vine a aprender en la escuela Del micro de plata Marsella Marsella Como tu estrella Y como tu estigmata Gota a gota Rimas rotas Voces que matan Todos los que aprendieron del ayer Todas las que su amor sincero dan De todos los que buscan libertad Sabiendo que no volverán Todos los que en hip hop se dejan ver De todas las que en paz vienen y van De los que saben que otro amanecer Alcanzarán y vivirán Les voies de nos clans Traversent le temps A la base On est tous égaux là Pour accomplir quelque chose Des glaces de puzzle Largués dans le trésor Chacun cherche sa voix Et beaucoup continuent à errer Dans le tableau du monde Y'a plus de miséricorde Mais t'inquiète petit Ta mère elle a fait ce qu'elle a pu T'épargner les soucis De la vie et ses vies C'est gros C'est à toi maintenant De reprendre le flambeau de vida T'auras peut-être plus de peine T'auras sûrement plus de crainte Compte pas sur la chance Dans le coin elle est présente Mais la sélection y est naturelle Et pesante Dans les milieux dits Difficiles C'est plus facile Quand on se défile Vers la voie de la crise Et le crime rime avec des primes Et même si on s'y réfère Pour la frime Nos bandidos Aussi veulent leur terre promise Moi j'ai le rap Et la rage Reste Flat mon ego Il est loin le temps des légos Aujourd'hui je rap avec Nacho Je reste une pièce Pas maîtresse Au micro combat le stress Pour que mon clan Échappe à la détresse Mes expériences En transe Sur mes feuilles blanches Je me rallie au rang Des écrivains Urbains sur les planches Faut maquer le business Mais je ne peux pas finir mes jours loveless Faut salir de la sombra De Alicante à Marseille Est-es Donde est-es En Amérique latina Et en Espagne Et tout le monde Seguimans rontos Les voix du peuple Traversent les mères Alors t'inquiète petit T'as déjà une place d'honoré C'est Nats Oui Avec Vav Laraz La voix de los grandes Todos los que aprendieron del ayer Pour tous nos frères Todas las que su amor sincero dan Pour toutes nos mères De todos los que buscan libertad Sabiendo que no volverán Les voix de nos clans Traversent le temps Todos los que en hip hop se dejan ver Pour tous nos frères De todas las que en paz vienen y van Pour toutes nos mères De los que saben que otro amanecer Alcanzarán y vivirán Les voix de nos clans Traversent le temps En esta rápida 2003 Debes luchar sin límites Y aguantar el estrés En esta rápida Donde hay demasiados reyes Que imponen sus leyes Chico No creas todo lo que ves Es la rápida 2003 Debes luchar sin límites Y aguantar el estrés En esta rápida Donde hay demasiados reyes Que imponen sus leyes Chico No creas todo lo que ves Rápida Vida plácida Rápida y ácida Vida suicida y dividida Nociva y lunática Rápida En la que vendo de un fino cordel Si busco en el rap alimento Y tan solo encuentro hiel Demasiado tabaco y café Y sin demasiada fe Es café de la catástrofe Rap cafre de café Es rechafé Mi conclusión fue El rap en España La palma Hasta que falsa alarma Atrajo la calma Mis Wallman Hoy pocos colman Mi sed de rima y sentido Pocos informan De lo que realmente han vivido Se drogan La cagan Se ahogan Deforman sus textos Creyendo que innovan Me roban Lo siento Pues no me identifico Don magnífico Si solo te iluminan Los focos del frigorífico Es la guerra en rima Y aquí el maestro de slima Típico ver rappers Que con un micro Aplican morfina Dormir Que yo vine A machacar tu alpine A destrozar tu pioneer Escúchate Dejaste el cerebro en la entrada Mírate Te viste a Gata Ruiz de la Prada Monada En este oficio Hijo prodigio me proclaman Conseguí lo conseguí el prestigio Que hoy todo un país reclama Salí del drama Salté de cama en cama Siempre El hombre equivocado Siempre Para cualquier dama Siempre Andamos en manada Y nadie nos manda más Podridas manzanas No probaré jamás Mamá Sé que eres la que más me ama Sé que los planes Que ellos traman Para oscurecer mi fama Fallarán Sentirán este huracán Hurracas ratas De cloaca Irán Y se esconderán Desaparecerán Porque solo los poetas Con duende Enamorarán Y si el oyente Siente Lo recordará En esta rápida 2003 Debes luchar sin límites Y aguantar el estrés En esta rápida Donde hay demasiados reyes Que imponen sus leyes Chico No creas todo lo que ves Es la rápida 2003 Debes luchar sin límites Y aguantar el estrés En esta rápida Donde hay demasiados reyes Que imponen sus leyes Chico No creas todo lo que ves Es la rápida 2003 Es la rápida 2003 2003 Sigo siendo libre Nada es complicado Nada es complicado A tu lado Tú me haces libre Estoy irreconocible Desde que te conocí Más vivo y más sensible Porque estás aquí Contando tus segundos Junto a mí Y esto lo escribí Pensando en ti Porque te quiero Porque te quiero Por encima de cualquier pero Más allá del poderoso Caballero Don dinero Tú renaces al amante Y adormeces al guerrero Haces que solo sepa hablar Con el corazón primero Y te quiero Eres la luz de mi agujero Esa manta que me arropa En este frío mes de enero Eres la más linda flor Que vi crecer entre mis tierras La luz y la paz De un reportero de guerras Y por ti Saltaré todas las vallas Vayas donde vayas Besaré tus huellas En el suelo Porque te quiero Gritaré al planeta entero Que eres tú y soy yo Salvaré cualquier escollo Con tu apoyo Preparé por tu espalda Hasta llegar a tu cuello Para acariciar tu oído Y definirte lo más bello Todos tus detalles Todos tus destellos Son astros en el cielo Y no puedo vivir sin ellos ¿No crees que es lógico Que me obsesiones Pintar en tu cara Sonrisas La mayor de mis pasiones es Y hoy de nuevo Volví a soñar con mis frases Para que las escuchases Y volases Sé que me crees Siempre sabes ser mi guía Y mostrarme las direcciones En mis momentos de duda Ante las duras decisiones Que fácil lo pones Sin condiciones Ya ves Todos son celebraciones No es normal que me emocione Cuando vienes Y me creces Y me meces En tu amor Y en tus vaidenes De paz y sosiego Cada problema es un juego Tu amor me hace libre Y a tu amor me entrego Mírame Álame Sabes que tu amor me hace libre No pasa el tiempo Si te tengo al lado No existen sombras Desde que has llegado Me has iluminado Tócame Siénteme Sabes que tu amor me hace mentir No pasa nada malo Porque estás al lado Tu amor hace libre A este loco enamorado Sabes Que tu amor Me hace libre Estaré allí cuando llores Y cuando rías En tus días de melancolía Y en tus alegrías Estaré allí cuando duermas Y cuando sueñes En tus miedos más profundos Y en tus noches más frías Tan solo déjame escribirte Retratarte Rescatarte de la nada Siempre que te sientas triste Tan solo con mirarte Cada madrugada Tu aroma impulsa mi pluma Sientes mi beso hasta en tu almohada Cada milésima en tus piernas Y en tu olor Cada noche se hace eterna Si tú estás alrededor Por favor mantente cerca De este constructor de puentes Condón de gente Y que hace el amor con las mentes De este demente Que tendrás enfrente Cuando despiertes sonriente Como siempre tan resplandeciente Y es que esos dientes son diamantes Y es que tus ojos son dibujos Que hablan de cómo te sientes Y antes de que preguntes Yo respondo Siempre llego hasta el fondo De tu mundo más profundo yondo Cuando vamos paseando Conversando Cuando ves que estoy mirando Sacando mi lado más tierno Estudiando tus movimientos Bajo el sol Y escribiendo sin control Bajo este árbol Amor de mármol Siempre firme ante cualquier adversidad Entré en el tren de la vida Contigo hacia la libertad Y así es tu amor Como un suspiro de tu boca Que hace mi sueño tranquilo Así es tu amor Y con tu amor respiro Todo tiene sentido Incluso la muerte Después de este amor vivido Tu amor me hace libre Y así de libre lo digo No pasa nada malo Sabes que tu amor me hace vencer No pasa el tiempo si te tengo al lado No existen sombras Desde que has llegado Me has iluminado Tócame Tócame Siénteme Sabes que tu amor me hace vencer No pasa nada malo Porque estás al lado Tu amor hace libre a este loco enamorado Sabes que tu amor me hace libre Y hoy le canto al amor Al amor loco Amor de mi por vos Y de vos por otro Amor de un encuentro Amor bendito Amor en bruto Amor de una vida O de un minuto Y hoy le canto al amor Al amor loco Amor de mi por vos Y de vos por otro Amor de un encuentro Amor bendito Amor en bruto Amor de una vida O de un minuto Mírame, háblame Sabes que tu amor me hacía en mi vida Tóqueme, siénteme Mírame, háblame Sabes que tu amor me hacía en mi vida Háblame, tóqueme Sabes que tu amor me hacía en mi vida Mírame, háblame Tóqueme, tóqueme El gran Nach, tito, falsa alarma Mano con mano Es el club de los olvidados Alza la vista más allá del barrio Intenta abrir los ojos y sal del ruido diario Por favor, objetos materiales en tu armario A los que no les das valor Vida fácil, la del ágil vencedor Probad a hacer sprint contra el abismo Y mirad en la retina de los que ya les da lo mismo Como hijos del egocentrismo y padres del materialismo Somos cómplices Mis lápices rabiosos No son dóciles Usados como juguetes inútiles Por niños de la guerra Controlados como títeres ¿Dónde están los líderes? Los nombres célebres Los premios nobeles Muriendo por los víveres Viviendo entre cadáveres La suerte, mala suerte Tocando sin remedio la guadaña de la muerte Constantemente buscando amor entre las piedras Mirando tras las rejas Mundos de rosas y perlas Querer olerlas, poder tenerlas, poseerlas Sueño imposible, para ti es inalcanzable El azar de la vida te convirtió en desechable Y por un pan en tu boca perdonas lo imperdonable Bienvenidos al club de los olvidados Y aquellos que están atrapados Bienvenidos al club de los olvidados Y de aquellos desborrados Bienvenidos al club de los olvidados Y aquellos que viven atados Bienvenidos al club de los olvidados Desesperado Esta vez te tocó a ti Sufrir, lo sé Un sin vivir, sin fin Depresión ante un mundo exterior a ti Pobre en espíritu En su gran plenitud Y rico en el deterioro de la salud Como los virus In situ En la sociedad Vitu Fialdad Qualicru Para ti el cielo es gris Cuando es azul Te prohíben ver la luz No la cruz Salud De sentimientos Caes sobre tu ataúd En carne viva Cuando aún Sigues con vida Abiertas heridas Como identidad Derivan De calles y salida Creadas por los que imaginas Aznar, sé que escribías en periódicos franquistas Y así va Tu política incita maldad A ti y a mí Y a casi todos los que vivimos aquí Tiempos de crisis Que a muchos hacen delinquir Dosis ingerir Mundo de yonkis Mientras te preguntas ¿Qué fue lo que no vio? No di por mí No sé si vivo en la realidad O en un cómic Solo sé que España no va bien Que la gente cada vez es menos dócil Hostil como la poli Cuando se trata de ti Aunque no encajes con el móvil Serás útil Así que sé sutil Que no hagan de ti un maniquí Aunque elegirte sea difícil Todo está en tu contra Por haber nacido en este mundo ruin En el que no has sido invitado Y es por eso Que eres miembro del club De los olvidados Bienvenidos al club De los olvidados De aquellos que están atrapados Bienvenidos al club De los olvidados Y de aquellos desterrados Bienvenidos al club De los olvidados De aquellos que viven atados Bienvenidos al club De los olvidados Desesperados Tienes la tierra en tus pies Pero es demasiado árida Es demasiado pálida Y no es válida La tierra que Dios te dio Que te escuche y te perdone Pero las Biblias que traen Sus misioneros no se comen No sé qué se proponen Los gobiernos No pueden detenerlo No pueden pintar de azul En este infierno El mundo cae Y yo no puedo ni creerlo Pensar que quizá mis nietos Ya no vivan para verlo Miro en vuestros ojos Y leo en vuestra mirada Lugar equivocado En la era equivocada Nuevo orden mundial Yo sigo en la encrucijada Quiero tocar vuestras manos Pero no consigo nada Y si hay tanta comida ¿Por qué hay bebés que lloran? ¿Y por qué si somos tantos Mucha gente sigue sola? Así que dime ¿Quién controla nuestras mentes? Si es la empresa Coca-Cola O son nuestros presidentes En tiempos hostiles Donde nada es previsible El demonio camuflado En el asfalto es invisible Buscarás tu norte Aunque tu vida vaya en ello Porque más jornas de alambre Y la miseria está en tu cuello El gonzoso nivel de vida Así va donde tu final No dispone de una lápida digna La que irá a visitar Un sin vivir de cualquier forma No da otras normas Que las de soñar Con épocas de paz Que recorda En caso de existir Por la manera de vivir Te van a dividir por mil Hasta hacer de ti poca cosa Una sombra perdida Entre otras Gracias a esta sociedad hipócrita La mitad boba Y la otra mitad estorba Un mundo en que rejas Ante tus ojos Está en obras En penumbra Se empeora La esfera se evapora Y así está de mierda La atmósfera O no es verdad Si da pena Y me dan náuseas Observa No es novedad Acá es como asesinar Trasfactar un acta de paz Alza la vista al cielo Desplaza tu mirada de hielo Busca sentimientos Un te quiero Y no algo más Bienvenidos al club Bienvenidos al club De los olvidados Bienvenidos al club Bienvenidos al club De los olvidados Chau, chau. 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 Y libre como si fuera un sueño Hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago Abracé a mi familia como si fuera el único Cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro Y seguí mi camino como si fuera verano El cuenta cuentos Gracias por vuestro apoyo Gracias a los que habéis estado ahí desde el día uno Hoy me siento afortunado de poder decirlo Y convertirlo en raps para que así podáis sentirlo Hoy quiero dar las gracias por existir Por sonreír y celebrar que aún queda mucho por venir Hoy quiero decir gracias por vivir Gracias por un día soleado donde poderme divertir Gracias por tener conciencia Tener el don de hacer rap ciencia Que aboga por la no violencia Gracias a unos padres bondadosos que me arroparon con besos Voy a haceros sentir orgullosos Y a mis hermanos por su confianza Por enseñarme que la base es el trabajo y la constancia No os defraudaré y demostraré Del pequeño de los fornés ahora es la gran esperanza Gracias por no caer en la maldad y en la ignorancia Por nacer en tierra de luz y abundancia Gracias por mis momentos de paz sin malas sorpresas Por una cama y un plato lleno en mi mesa Gracias a la música por refrescarme Gracias a Suriken y a Mostef por inspirarme Gracias Hip Hop por resurgir y conquistarme Unica droga que logra calmarme Gracias por quejarme solo de problemas mínimos Y a los colegas por su apoyo y por sus ánimos Gracias Amigos por dejarme descansar Enemigos por hacerme reaccionar Os digo gracias Quiero dar gracias por respirar Por poder mirar al mar y sentirme libre Gracias por no tener que disparar balas de ningún calibre Gracias por vivir y sentirme invencible Quiero dar gracias por ser fuerte en esta lucha De no hacer música de masas porque las masas no escuchan Gracias a los míos por seguir detrás A mi colega Fran que me sacó de cien mil líos más Nach agradece a aquellos que se lo merecen A los que con él se alegran y por él padecen Arma blanca, divo y sin doma Grandes en sí, sin lo que es más importante Grandes personas Elda fue mi cobijo en esta selva Habrá respeto y afecto siempre que allí vuelva Gracias a la familia Navalón Por acogerme sin ninguna condición le digo gracias A mi hombre jefe de la M Por hacer que el rap no frene Entra el dragón, ahora nadie nos puede Gracias a los que han colaborado en esta fuga Tito, Lirico, Quiroga, Suga Buga Gracias a los que viven la aventura Derrimar y mostrar la vida como una arruga Gracias a todos mis militantes ahí fuera En toda España En Latinoamérica El mundo es nuestro Hip Hop representamos Hip Hop Estaba escrito Poesía difusa Que no te hagan nada Tai no te hagan nada Como una amazed Ramona Cuando se hagan nada Yo creo que no le daba Yo creo que no me está